Hola, mi nombre es Camila Binda, soy becaria posgrado del CIUNSA. A continuación me gustaría mostrarte la edición formato de youtubers. Si te gustó el video que hicieron los chicos de teoría y práctica de televisión sobre mis tesis de grado, dale like a este video. Comunicación pública de la ciencia en los diarios del noroeste argentino. En su tesis se centra sobre el despliegue informativo que realizan los diarios del noroeste argentino sobre la información científico-tecnológica. Toma el periodo de enero a junio del año 2015 para hacer un seguimiento sobre lo que es la producción, el espacio y las fuentes sobre estas informaciones de los diarios. La Gaceta de Tucumán, el Pregón de Jujuy, el Ancasti de Catamarca, el Liberal de Santiago del Estero y por supuesto el Tribuno de Salta. A raíz de este seguimiento Camila descubre en su tesis que los diarios de referencia al noroeste argentino no brindan como fuente a los investigadores de las universidades, tanto estatales como privadas, del país o de la región. A lo largo de toda su investigación Camila puede constatar que las notas y noticias científicas de todos los diarios de la región del NOA carecen en un 66% de atribuciones de producción. Que el comunicador científico tiene el desafío de crear nuevas maneras de presentar la información científica, superando las más conocidas como el Partido de Prensa Gubernamental, las entrevistas clásicas y demás.